META MACHA Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 pita guada ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada